Y llegamos Para hacerte bailar y gozar Con una mano de amor Para ti, para ti Ya no llores, piramía De tu lado no me iré Ya no llores, piramía De tu lado no me iré Solo cositas que nos pasan Son cositas del amor Solo cositas que nos pasan Son cositas del amor Baila que baila, goza que goza Baila que baila, goza que goza No estés triste, piramía De tu lado no me iré No estés triste, piramía De tu lado no me iré Yo de pena moriría Si tú no estás a mi lado Yo de pena moriría Si tú no estás a mi lado Un saludo cordial Para la familia Cines De parte de Roberto Cines Izquierda, derecha Izquierda, derecha Con sabor, con sabor Yo te quiero Yo te quiero, vida mía Yo sin ti no sé vivir Yo te quiero, vida mía Yo sin ti no sé vivir Yo sé que no estoy fundido No hay razón para llorar Yo sé que no estoy fundido Yo sé que no estoy fundido Yo sé que no estoy fundido No hay razón para llorar Y ese zapateadito y media venta He tocado tu piña Las manos arriba, hey, hey Los brazos arriba, sí, sí Amigos míos, amigas mías Bailemos hasta el amanecer Amigos míos, amigas mías Bailemos hasta el amanecer Se van teniendo queridos amigos Para brindar todo en uno Se van teniendo queridos amigos Para brindar todo en uno Y un saludo muy especial Para la familia Casillo, a pasa Pasito para adelante Pasito para atrás A bailar, a bailar Así, así Ahora brindemos Ahora brindemos Ahora chalemos Bailando al ritmo de sal Ahora brindemos Ahora chalemos Bailando al ritmo de sal 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 En Santa Cruz, Bolivia Baila que baila Goza que goza Baila que baila Goza que goza ¿Cómo puede terminar? No lo puedo entender Su creñito El lloro por tu amor Subro por tu querer Solo me queda llorar por ti Resignarme a perderte ¿Cómo puede terminar? No lo puedo entender, su creñito Lloro por tu amor, sufro por tu querer Solo me queda llorar por ti, resignarme a perderte Y como bailamos en La Paz Oruro, Otosí, Suque, Conchabamba Y una vueltecita, y otra vueltecita Y una vueltecita, y otra vueltecita Como me duele saber, te fuiste con otro amor Su creñito y solo mi corazón comprende este dolor No es fácil olvidarlo, tantas noches un sed de amor Como me duele saber, te fuiste con otro amor Su creñito y solo mi corazón comprende este dolor No es fácil olvidarte, tantas noches un sed de amor Oye chiquilla, dame un besito Oye chiquilla, dame un besito Ay amorcito de mi vida, porque, porque no me das un beso Oye chiquilla, dame un besito Oye chiquilla, dame un besito Oye chiquilla, dame un besito Ay amorcito de mi vida, porque, porque no me das un beso Oye chiquilla, no me molestes Oye chiquilla, no me molestes Ay amorcito de mi vida, porque, porque no puedo darte un beso Oye chiquilla, oye chiquilla, oye chiquilla, no me molestes Ay amorcito de mi vida, porque, porque no puedo darte un beso ¡Santamos! ¡Alocal Zopachuy! ¡Zapatito, zapateadito! ¡Zapatito, zapateadito! ¡Mamá, diámenos! ¡Moder! Que te cuesta pues, dame un besito Que te cuesta pues, dame un besito Ay amorcito de mi vida, solo dame un besito Que te cuesta pues, dame un besito Que te cuesta pues, dame un besito Ay amorcito de mi vida, solo dame un besito Oye yo callar, ya no me hables Oye yo callar, ya no me hables Hay el morosito de mi vida No quiero, no quiero darte patada Oye yo callar, ya no me hables Oye yo callar, ya no me hables Hay el morosito de mi vida No quiero, no quiero darte patada No te dejaré mi amor, siempre te llevaré mi corazón Saludos para el señor Félix Zapasa Esa voltecita, esa voltecita Pues sin ti nada posible, hasta la vida terminó Necesito de tus manos, de los besos que me dabas, ay de amor Pues sin ti nada posible, hasta la vida terminó Necesito de tus manos, de los besos que me dabas, ay de amor Y como baila el Club de Paz, las chicas dulces de amor Y los chicos galanes Saltando, saltando, hey, hey, gozando, gozando, sí, sí Magia Records Poderes Por favor ya no te fallas, con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola, mejor llévame contigo, ay de amor Por favor ya no te fallas, con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan sola, mejor llévame contigo, ay de amor Como baila René Ignacio Una voltecita, hey, hey, otra voltecita, sí, sí Dale que dale cariñito, goza que goza amorcito Amanecida bailaremos, amanecida gozaremos Amanecida gozaremos Amanecida cantaremos, gozaremos mi amor Izquierda derecha, izquierda derecha, zapatito Izquierda derecha, zapatito Magia Records Poderes Sabateando, bailaremos, zapatito Contigo, amor, bailaremos Contigo, amor, gozaremos Sabateando, bailaremos Sabateando, gozaremos Contigo, amor, bailaremos Contigo, amor, gozaremos Saludamos a la familia Sesgo, de parte de San Rosesgo Zampateo, zapateadito, zapateo, zapateadito Ya no me vayas, ya no me dejes, ya no me vayas, ya no me dejes Ya no me vayas, ya no me dejes, ya no me dejes Ya no me vayas, ya no me dejes Ya no me vayas, ya no me dejes Y esa bailadita, y esa bailadita, con fuerza, con fuerza Suene que suene, suene que suene Ay amorcito, ay cariñito Ay amorcito, ay cariñito Si voy a saber, ¿a dónde te siento? Ay amorcito, ay cariñito Ay amorcito, ay cariñito Si voy a saber, ¿a dónde te siento? No pretendas volver, porque ya tengo otro amor Vamos Max, con esa guitarrita, a bailar, a bailar Sandro, Roberto, suena que suene Otro amor encontraré, con amor seré feliz Otro amor encontraré, con amor seré feliz Lo nuestro ya terminó Lo nuestro ya terminó, es mejor no olvidarte Lo nuestro ya terminó, es mejor no olvidarte Ese es zapateadito Simona Mary, Nora, a bailar, a bailar Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Te ruego que no me ruegues Que un día fui tu amor Te ruego que no me ruegues Que un día fui tu amor Los recuerdos que quedan Siempre serán los mejores Los recuerdos que quedan Siempre serán los mejores Y nos vamos con toda Bolivia Bailando, bailando ¡Ey, ey!